Genius. Má. Apagá la luz de tu naga chadesto. Tú sabes cómo es. Mi nama, si eres recto, te bajo el pantalón. En esto yo soy un experto. Usted dará cuenta que en esto yo soy el mejor. Apagá la luz de tu naga chadesto. Tú sabes cómo es. Mi nama, si eres recto, te bajo el pantalón. En esto yo soy un experto. Usted dará cuenta que en esto yo soy el mejor. Reparte a la cama con Tako Si Má. Pártame, luces de idade de impresioname. Dale con elegancia, Mr. 602 con la sustancia. Sube, eh, hasta el sexto piso. Llegale a la palmen pa' que veas que te hechizo. Yo derrizo, no tienes que pedir permiso. Apaga la luz, baby. Apagá la luz que es la oscura que me luzco. De vez en cuando suave y de vez en cuando brusco. Llegale a la palmen si no sabes yo te busco. Las cosas que también me gustan y yo a ti te gustó. Deja que la temperatura suba. No cabe duda que la ropa sobra. Quiero verte desnuda. Deja que la temperatura suba. No cabe duda que la ropa sobra. Quiero verte desnuda. Apaga la luz de tu nagachadero. Tú sabes cómo voy. Déjame hacer el reto. Debajo el pantalón en esto yo soy un experto. Cae la noche y ella se prepara. Me dijo que hoy quiere que con ella yo me guillara. Me dijo que como yo no hay hombre que la excitara. Se escapa conmigo porque con el novio se siente charra. Es una cosa rara. Pidió que esa noche la calentara. Ella es una fiesta sigue sigue y no para. Quería que tequila en el ombligo le echara. Y que tojita me la chupara. Es que tú, tú me encantas. No pones pretexto. Mi jordi eres tú. Esa es la actitud. Yeah, yeah. Es que tú, tú me encantas. No pones pretexto. Mi jordi eres tú. Esa es la actitud. Yeah, yeah, yeah. Sépate a la cama con tacos y matame. Luce de equidades y impresioname. Dale con elegancia. Mr. 602 con la sustancia. Te reparte a la cama con tacos y matame. Luce de equidades y impresioname. Dale con elegancia. Mr. 602 con la sustancia. Deja que las temperaturas suban. No cabe duda que la ropa sobra. Quiero verte desnuda. Apagá la luz de una gacha de dos. Tú sabes cómo veo. Déjame hacer el reto. Te bajo el pantalón. En esto yo soy un experto. Y usted dará cuenta que en esto yo soy el mejor. Apagá la luz de una gacha de dos. Tú sabes cómo veo. Déjame hacer el reto. Te bajo el pantalón. En esto yo soy un experto. Y usted dará cuenta que en esto yo soy el mejor. Oye. Nosotros estamos produciendo niveles que ustedes de veteranos nunca llegarán. No, no. Dette bastardismo. Substancia. Directamente desde la Kryptonita. Downey- Los metalicos. Herman. Nosotros somos los futuros mercantarios de esto papi. Yo me entiendo. No sé que estaban locas porque saliera esto. El calor musical, no el mal, son las cosas que a mí me gustan Es que tú, tú me encantas, no pones pretexto Mi chori eres tú, esa es la actitud Es que tú, tú me encantas, no pones pretexto Mi chori eres tú, esa es la actitud